La industria metalúrgica había desaparecido prácticamente en la Argentina y en estos 8 años, con el presidente Néstor Kirchner y con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se ha convertido en una industria dinámica, en una industria que aporta exportaciones, que ha agregado un altísimo nivel de componente tecnológico, que es una de esas cuestiones que la presidenta siempre le está prestando mucha atención, la incorporación de valor agregado de mano de obra. Fíjense, para ponerlo en números concretos, que tal vez sean los más importantes, en el año 2003 el gremio de ESMATA tenía 50.000 trabajadores afiliados, hoy tiene 100.000, y la UOM tenía 90.000 trabajadores, hoy tiene 250.000. Esto marca a las claras el crecimiento de este sector en términos reales, en términos de producción, de productividad y de participación en la República Argentina. El compromiso con proteger la actividad de cualquier importación indiscriminada, esto lo señalaban los empresarios, ha sido una de las claves, si el gobierno no hubiera seguido estas políticas, hoy no tendríamos esta cantidad de producción y de empleo en el sector. Por otro lado, sostener las políticas macroeconómicas que nos han permitido en estos 8 años, sin ningún sobresalto, tener este crecimiento. Y después, respecto al crédito, estamos haciendo una experiencia muy interesante con los créditos del Bicentenario, ha habido una gran demanda del sector metalúrgico en este sentido, así que es una política que la Presidenta puso en marcha el año pasado y que está funcionando adecuadamente. Lo más importante es que desde el 2008 tenemos aumentos dos veces por año, obligatorios, fijados por una ley que la Presidenta diseñó, envió al Congreso, y ahora es un trámite administrativo que se da cada seis meses, calcular el índice y poner al pago las jubilaciones. Y estamos muy contentos de que sea así, porque desde el 2003 hay aumento de jubilaciones. Entonces, bueno, recordar que hasta ese momento había habido 10 años de congelamiento de las jubilaciones y quienes aparecen hoy criticando esto son los mismos que o congelaron las jubilaciones o, mucho peor, el gobierno de De la Rúa, donde Patricia Ulrich, por ejemplo, era Ministra de Trabajo, se ocupaba de este tema, le había bajado el 13% a los jubilados. Así que ella, yo creo que tiene poco espacio para esto, lo mismo que el senador Morales, es decir, yo veo que ellos están permanentemente, va buscando cómo pueden jorobar al sector, que cómo pueden acompañar políticas que valen la pena. Y un aumento del 37%, la verdad que es significativo, sabemos que hay que seguir trabajando muy fuerte, que era un sector muy postergado, pero vamos a seguir en este camino. Pasan tantas cosas que nos vamos olvidando que tenemos un presupuesto prorrogado porque en una actitud institucional muy torpe y muy pobre, la oposición no votó el presupuesto. Y bueno, pero hay que gobernar y administrar con la responsabilidad que lo hace la Presidenta y con los obstáculos. Algunas veces que vienen del mundo, como ha sido la crisis internacional, otras veces que una oposición que se mira el ombligo y que no propone para qué quiere ganar, sino que simplemente lo que busca es trabar, no nos votó el presupuesto. Pero bueno, esto la gente ya sabe qué hacen ellos cuando están en el gobierno.